Esta semana, Minerandina TV Online estuvo presente en el anuncio de la próxima edición del XXI Congreso Peruano de Geología y el segundo foro de inversiones en proyectos mineros FICMIN, organizado por la Sociedad Geológica del Perú. Con gran satisfacción, en nombre de la Sociedad Geológica del Perú, institución organizadora del Congreso Peruano de Geología, quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida al lanzamiento del XXI Congreso Peruano de Geología FICMIN 2023, evento que estará presidido por el distinguido ingeniero Roque Benavides, a quien pues también le duro todos los éxitos en este evento y sean todos bienvenidos y muchas gracias. Cabe resaltar que este evento se viene desarrollando desde el año 1955, congregando a investigadores, científicos, profesionales de la geología y ciencias de la tierra. Lo que ofrecemos es todo nuestro entusiasmo, para que sea un Congreso súper exitoso y que podamos transmitir un mensaje constructivo, positivo, de lo que es la lucha minera, petrolera, de lo que podemos hacer para evitar las catástrofes ambientales o inclusive catástrofes naturales, que tanto pueden golpear. Creo que esa es la obligación que tiene este Congreso y lo vamos a hacer con todo el entusiasmo. En el evento estuvieron presentes distinguidos invitados, quienes dejaron claro el compromiso de trabajar en conjunto para sacar adelante el Congreso. Así que, señores y señoras, estamos en un magno a dar comienzo, un magno evento que se llevará a cabo el año que viene y yo encantado de participar en la parte de la geología económica y les agradezco bastante su atención. Esto lo debatiremos y debemos ser posible implementarlo, pero con todo entusiasmo he visto congresos exitosos donde cada uno pone su cuota de esfuerzo y de emoción y estoy seguro que este XXI Congreso va a ser exitoso gracias a todos los que estamos acá y al esfuerzo que pondremos para que así sea. Y me comprometo a colaborar con Roque, con César y con todos los miembros de esta institución para poder hacer de este Congreso un evento muy exitoso para beneficio de todo el Perú. Este evento resalta y difunde los principales avances científicos, tecnológicos y técnicos de la geología nacional e internacional, respetando y promoviendo la cultura y el cuidado del medio ambiente.